Mire, hace unos momentos le presentábamos el audio del presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, pues asegurando que los consumidores españoles son tontos por no aplicar por una especie de beneficio que otorga el gobierno y así obtener recibos más cortos, más bajos en el servicio de la luz. Entonces, llama la atención que en España el costo de la hora, el megavatio hora ha llegado a los 700 euros, lo que se traduce en aproximadamente 740 dólares o bien 14 mil pesos. El tipo este con la mayor, pues vamos a decirlo así, con el mayor cinismo, incluso le llama tontos a los consumidores españoles. Y yo me imagino, yo sé que el hubieres el verbo presente de un pasado que ya no es, pero yo me imagino que si los presidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto le hubieran permitido un poco más a este cuate, si no hubiera ganado López Obrador las elecciones, México también se enfrentaría a serios problemas con Iberdrola, al detentar la gran parte del mercado con esa empresa, con Iberdrola. Y este cuate no solo nos llamaría tontos, como llaman los consumidores españoles, nos llamaría pendejos a los mexicanos, así de sencillo. ¿Por qué se lo planteo? Bueno, porque desafortunadamente han estado utilizando las declaraciones de otro loquito, otro despreciable como es Donald Trump, para atacar al gobierno de México, atacar al gobierno de López Obrador. Hace algunas semanas, hace un par de semanas, sacaron la declaración de que supuestamente Trump, Trump se lo dice, lo dice en un mitin, dice que él dobló al gobierno de México, dobló al segundo de a bordo más importante del gobierno mexicano, para hacer que el gobierno detuviera a los inmigrantes en México. Y ahora sale con otro tipo de declaraciones que han sido explotadas por los medios de comunicación tradicionales y por las esferas del poder, desafortunadamente por los politiqueros, por los pseudo-periodistas, por los pseudo-intelectuales y, por supuesto, por los pseudo-moneros, que a partir del triunfo de López Obrador en las elecciones, surgieron como los hongos después de la lluvia. Esa es la realidad. Mire, yo se lo digo una y otra vez, no es el caso del Monero Calderón. Nos puede caer muy mal el Monero Calderón. Nos puede parecer un tipo despreciable, un pinche fascista, porque es un pinche fascista. Pero siempre ha sido un pinche fascista. Al menos, eso se le puede reconocer al Monero Calderón. Toda su vida ha sido así, ha tenido este tipo de ideas horrendas, ideas en contra del pueblo, pero ha sido fiel a sus convicciones. Y lo conocemos de hace tiempo. De pronto, comenzaron a surgir personajes que, bueno, vamos, es muy cuestionable su trazo, si se le puede decir así, en cuanto a sus cartones, como un tipín que se hace llamar Chavo del Toro y que, no le voy a poner esa caricatura porque está verdaderamente terrible, y, aparte, nos enfrentaríamos a algún tipo de censura. Imagínese usted aquí en YouTube, nos catalogarían este espacio de compartir contenido sexual, cosa que no es así, ¿no? Pero el tipo este, Chavo del Toro, publica una... No se la voy a poner al público, don David, ¿eh? Aguas. Una caricatura en la que sale Trump con los pantalones abajo y el presidente López Obrador besándole las nalgas. Imagínese, imagínese lo indignante, diciendo que supuestamente se está doblando. No sé ni cómo, ni lo que dice. Yo lo que pensé fue así de, híjole, y estos cuates dicen que López Obrador es un dictador autoritario, que vivimos una dictadura en México y etcétera. Imagínese, si eso fuera así, pues el Chavo del Toro no más, ¿eh? O sea, no creo que pudiera publicar este tipo de cartones, pero los puede publicar porque hay libertad de expresión y libertad de prensa, y qué bueno que lo haga. El pobre Chavo del Toro publica esta caricatura tratando de emular a Charlie Hebdo, pero no le sale, ¿no? Resulta más bien chafón a vulgar y pues un dibujo que uno se puede encontrar en un baño mientras va, pues va a cagar, ¿no? Si usted va a un baño público y tiene que hacer sus necesidades, seguramente se podría encontrar con una caricatura de Chavo del Toro. Pero bueno, ya que está haciendo, Facho del Toro me dice Manolo Ibarra, así es, Facho del Toro. Ya que está haciendo este tipo de trazos de baño, de trazos para ver mientras uno va a cagar, porque esa es la realidad, le sugeriría yo también a Chavo del Toro que por favor ponga una caricatura en la que sale su ídolo Felipe Calderón besándole las nalgas al presidente Diverdrola. Porque al menos en las fotos lo hace. Mire las fotos que le está poniendo Don David ahí en pantalla. Eso es lo que se le llama besarle las nalgas a una persona. No, no las caricaturas del Chavo del Toro, por favor. Vean nomás con qué felicidad, con qué sumisión ve Felipe Calderón a Sánchez Galán. ¿No? Como si se tratara de la nobleza española, hasta le hace una reverencia así, ¿no? Casi, casi. Lo que usted diga, mi presidente Sánchez Galán. Así es, Calderón. No sé si Chavo del Toro, bueno, Facho del Toro, vaya a hacerle una caricatura así, besándole las nalgas, besándole las nalgas a Sánchez Galán, en la que salga el comandante Borolas, besándole las nalgas a Sánchez Galán. ¿Por qué le doy esta larguísima introducción? Bueno, porque ahora están utilizando otras declaraciones pendejas de Trump, porque esa es la realidad una vez más, ¿no? ¿Cuándo no tenía este tipo de declaraciones de Donald Trump? Otro tipo de declaraciones de Donald Trump para asegurar que el presidente de México tuvo un pésimo amigo y que hubo una pésima relación. Trump, según el New York Times, deseaba lanzar misiles a México. Esto lo da a conocer el exjefe del Pentágono. Pero no ocurrió. Insisto, con eso hubiera, ¿no? Gracias a Dios no tuvimos otro presidente neoliberal que hubiera entregado todo a Iberdrola. Gracias a Dios no bombardearon México, como dicen en el New York Times. El hubiera es el verbo presente de un pasado que ya no es. Y si no bombardeó México, pues seguramente se debió a la gran gestión diplomática que existió entre ambos países. Si no bombardeó México, se debió a que a pesar de que era un gobierno extremadamente, señoras y señores, extremadamente agresivo y hostil con los demás, el gobierno de Donald Trump, se consiguió tener amistad con ese gobierno. O sea, es que es de locos que no lo entiendan de esa forma. Pero voy a compartir una nota que publica la redacción de La Jornada. Dice, el entonces presidente Donald Trump le preguntó en 2020 a su secretario de Defensa, Mark Esper, sobre la posibilidad de lanzar misiles contra México para destruir los laboratorios y aniquilar a los cárteles de la droga, ya que los mexicanos no tienen control de su propio país, cuenta Esper en su libro de memorias al ser publicado en los próximos días, según informa el New York Times. El presidente Trump estaba descontento sobre el fujo de las drogas desde México por la frontera sureña de Estados Unidos. Y en el verano de 2020, el comandante en jefe le preguntó a su secretario de Defensa por lo menos dos veces si los militares estadounidenses podrían lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas, según el libro de Esper, A Secret Oath, en el cual fue sometido a revisión del Pentágono y agencias de inteligencia antes de su publicación programada para nada más y nada menos que el Día de las Madres, el 10 de mayo. Esper escribe que le presentó varias objeciones a la propuesta de su jefe, pero Trump le respondió que podemos solo disparar unos misiles Patriot y destruir los laboratorios silenciosamente, agregando que nadie tendría que saber que fuimos nosotros. ¡Sí, no! Trump dijo que él solo declararía que Estados Unidos no había realizado el ataque. Imagínense, ¿no? Un ataque allá a México y Trump, no, ¿por qué no? Nosotros no fuimos. No sé, ¿no? ¿Quién más tendría ese alcance, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y por supuesto, estas declaraciones están siendo usadas por los personajes de la ultraderecha para decir, pues, ni tan amigos, ¿eh? Porque iban a bombardear México y no sé qué. ¿Cómo ves? Y etcétera. Bueno, pues sí son las lucubraciones de un pinche loco que desafortunadamente tenía en sus manos los códigos nucleares también. Esas son las declaraciones, las lucubraciones. Esas son las... No es grosería, así se dice, ¿eh? Las cogitaciones. Cogitar es pensar. Es reflexionar. Son las reflexiones de un pinche loco que tuvimos en la Casa Blanca como presidente. Imagínense nomás bombardeando México, ¿no? Diciendo, no, nosotros no fuimos. Ahora bien, esto se lo quieren enjaretar y quieren sacar raja política y quieren golpear al gobierno del presidente López Obrador. No la chinguen, ¿no? ¿Neta? ¿Les cae? O sea, imagínense. Imagínense que hubiera llegado, insisto, con esto hubiera, porque tenemos que darle mucha vuelta a las lucubraciones precisamente de la ultraderecha. Imagínense en eso hubiera, que hubiera llegado un presidente que no fuera López Obrador, que fuera sido Meade o que hubiera sido el Ricky Riquín Canayín, Canaya, y que estos, por mera politiquería, se hubieran enfrentado a Trump de la forma más ridícula. Ahí sí que hubiera bombardeado México, ¿eh? Imagínense usted que hubiera habido una relación en la que como Peña Nieto, ¿no? Que según él se le puso de frente a Trump y no sé qué, provocando serias problemáticas diplomáticas, serias problemáticas diplomáticas. Imagínense. Ahí sí bombardean a México, pero para eso se inventó la diplomacia en la política, para evitar la guerra, para evitar los ataques de otros países. Y mediante esa diplomacia se evita mucho con un gobierno hostil como fue el de Donald Trump, se evita mucho con un gobierno verdaderamente peligroso como fue el de Donald Trump, se consiguió, se consiguieron muchas cosas. espero que no me vayan a salir ahí los trolls de bot, perdón, los trolls de bot, los trolls de Trump a regañarme, porque ya ve que cada vez que hablo de Trump, sale gente, según esto no salen trolls, salen bots a defender a Trump, ¿no? Cuando Trump nos persiguió durante su término, nos llamó narcotraficantes, violadores, ha estado desprestigiando al gobierno de México con sus declaraciones, y ahora resulta que quería bombardear México, ¿no? A ver, defiendan eso, trolls de Trump, por favor, ahí les encargo, ¿no? A ver si pueden, a ver si sí es cierto. Y grábenos.